Ya hemos hablado de que cuando tenemos direcciones privadas y queremos acceder a internet no es trivial, no podríamos acceder porque el direccionamiento no es compatible. Para eso lo que usamos es NAT, que es el Network Address Translation. Eso es lo que hace un dispositivo intermedio, como podría ser un router, hace una traducción de nuestra dirección privada a su dirección pública y el router mantiene la tabla de conexiones entre las conexiones que se han establecido, la relación entre conexión y dirección privada, para saber luego a quién tiene que reenviarle los datos.